¡Feliz cumpleaños! Estaban los guacolotes, cantando bien de ciesotes Estaban bien borrachotes, cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote, calmándoles el mitote Hoy se casó el huitlacoche Con un hurraca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa Ya estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un alfarro, rodado pero comprado Comprado con su dinero, que hasta se quitó el sombrero Que hasta se quitó el sombrero, y dijo a su compañero Hoy se casó el huitlacoche Con un hurraca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa ¡Vámonos! Como no los invitaron, varios estaban muy buenos Como no los invitaron, varios estaban muy buenos Abajo en un patiecito, había unos correcaminos Arriba en una piedrotas, estaban unas huilotas Estaban unas huilotas, echándose una grandota Hoy se casó el huitlacoche Con un hurraca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa Con un hurraca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa ¡Vámonos! ¡Vámonos!